Ignora todo el dolor que sientes. ¡Resiste! Golpearlo con mi mejor golpe no es suficiente. Necesitaré toda la fuerza que tengo. ¡Debo usarla toda! Ahora, Hannaes. Ya,いきます. Ahora voy. ¡Todo lento, la fuerza de la fuerza inferior. ¡Señor de clíster, noabo de la fuerza inferior. ¡Todo el poder de la fuerza superior! ¡Vamos! ¡Qué le falló, ¡ese un golpe! ¡Vamos a ver. ¡Dónde seuls, no tienen referencia, ¡es un golpe de clíster!